La gran final en Chukurova te dejará sin aliento. Lamentablemente, la mítica serie Tierra Amarga se despide de su audiencia esta semana. Puedes escuchar los resúmenes de la nueva serie Pecado Original en nuestro canal. No olvides suscribirte, comentar y darle me gusta al video. Saludos de Estambul, Tierra Amarga, cuyo nombre quedó escrito con letras de oro en la historia de la televisión turca durante cuatro temporadas cuando se emitía en la pantalla de Antena 3 con sus inolvidables personajes, su historia que consigue enganchar a la audiencia en pantalla cada temporada, su acierto en reflejar la época cubre y su magnífica producción con su nombre original. Érase una vez Chukurova. Con un magnífico final, se despedirá de la pantalla. Continuando su camino sin aminorar el paso, Tierra Amarga acogió personajes inolvidables a lo largo de la inolvidable historia de la sastrería Zuleyya, que comenzó con su llegada a Chukurova. El dolor, la alegría y la ira convivieron en la tierra donde el amor es ilimitado, la lucha a muerte, la esperanza es terca. En el episodio final de Tierra Amarga, mientras Abdul Kadir y Betul logran cruzar la frontera, Baab se ve obligado a huir. Al enterarse de que el asesino de Hakan está en Alepo, Zuleyya atrapa a Abdul Kadir y Betul con el apoyo de Fikret y los lleva ante la justicia. Betul es condenado a cadena perpetua como el asesino de Hakan Guzoglu. Mientras Zuleyya, que se enorgullece de hacer justicia a Chukurova, moviliza todas sus posibilidades para la boda de Fikret y Zeynep, Baab, que quiere vengar a su hermano Abdul Kadir, asalta la mansión con bombas adheridas. Zuleyya se arrepiente de amor, distribuye el legado de Hakan al público. Después de la muerte de Hakan, Zuleyya, que enterró su amor en su corazón, toma medidas para atrapar a Betul y hacer que los criminales rindan cuentas ante la justicia. Mientras Zermin busca una salida tras el asesinato, Abdul Kadir y Baab detienen a Betul, que intenta esconderse. Abdul Kadir decide usar Betul para cruzar la frontera. Cuando Zuleyya anuncia que distribuirá la herencia de Hakan a los pobres, la gente de Chukurova se llena de alegría. Toda la riqueza de Hakan, excepto Chukurova, será donada a la fundación Mehmetchik. El arresto de Zola Kaga, quien se cree que está detrás de la trampa colocada en el auto de Lutfiye, causará confusión. Abdul Kadir es arrestado, Hakan está acorralado. Al despedirse de Hakan, Abdul Kadir es capturado por la policía mientras se prepara para salir de Chukurova. Si bien la captura del asesino de su tío es muy agradable para Fikret, lo que cuenta Ali Riza hace que arresten a Abdul Kadir. Al recibir la noticia, Baab se enoja y le pide cuentas a Hakan. Si bien Hakan parece complacido con el arresto del criminal, por otro lado, con la presión de Baab, comienza a buscar formas de sacar a Abdul Kadir de la prisión. Estas actitudes de Hakan aumentarán las sospechas de Zuleyya. Hakan lo arriesga a todo para proteger a Zuleyya. Hakan, que sobrevivió al ataque de Hamran gracias a Abdul Kadir, está preocupado por el nuevo movimiento de Hamran, que logró escapar y desapareció. Hakan organiza apresuradamente una luna de miel para mantener a Zuleyya y los niños fuera de peligro. Al darse cuenta de que Hakan está intranquilo y esconde algo de sí mismo, Zuleyya desaparece con los niños sin decírselo a nadie. Mientras Hakan intenta encontrar el paradero de Hamran, se sorprende por la desaparición de Zuleyya. Cuando Zuleyya finalmente llama a Fikret y revela su paradero, Fikret se debate entre decir que está en gran peligro o no. Mientras tanto, la desaparición de Hamrin confunde a la mansión. Hakan lo arriesga a todo para proteger a Zuleyya. Hakan, que sobrevivió al ataque de Hamran gracias a Abdul Kadir, está preocupado por el nuevo movimiento de Hamran, que logró escapar y desapareció. Hakan organiza apresuradamente una luna de miel para mantener a Zuleyya y los niños fuera de peligro. Al darse cuenta de que Hakan está intranquilo y esconde algo de sí mismo, Zuleyya desaparece con los niños sin decírselo a nadie. Mientras Hakan intenta encontrar el paradero de Hamran, se sorprende por la desaparición de Zuleyya. Cuando Zuleyya finalmente llama a Fikret y revela su paradero, Fikret se debate entre decir que está en gran peligro o no. Mientras tanto, la desaparición de Hamrin confunde a la mansión. Zuleyya, que defiende los derechos de la mujer, es el objetivo de los asesinos. Al notar el malestar entre los trabajadores de Solak, Zuleyya quiere intervenir, pero cuando ve a Solak abofetear a una de las trabajadoras, se vuelve loca. Zuleyya, que levanta la voz para que las trabajadoras cobren el mismo salario que los hombres, dibuja la reacción de Solak. Decidida a luchar por la igualdad de derechos de las mujeres, Zuleyya establece un fondo de apoyo con la ayuda de Fikret. Cuando no hay obrero para trabajar en los campos de Solak, el ambiente es tenso. Hakan, por otro lado, es consciente del peligro mucho mayor en el que se encuentra Zuleyya. Al enterarse de que Zuleyya es el objetivo de un asesino misterioso, Hakan toma medidas con Abdul Qadir para proteger a Zuleyya y a los niños. Zuleyya y Hakan finalmente se casan, se establece un nuevo orden en Chukurova. Se entiende que Lutfiye, que llegó tarde a la boda de Zuleyya y Hakan, fue secuestrada por Baab. Después del regreso seguro de Lutfiye, Zuleyya y Hakan finalmente se casan. Pensando que fueron engañados por Betul, Solak y Abdul Qadir deciden actuar juntos, mientras que Betul y Sermin encuentran refugio en Baab. Si bien todo parece estar bien entre Zuleyya y Hakan, una llamada telefónica a la mansión y la reacción de Hakan hacen que las sospechas de Zuleyya regresen. Hakan se para frente a Solak, que quiere matar a Zuleyya. Mientras Zuleyya se salva de la muerte con un esfuerzo de última hora de Hakan, los hombres capturados por Hakan, que creen que Solak está detrás de la traicionera trampa, sorprenden al objetivo diciendo que recibió órdenes de Baab. Hakan, por su parte, se para frente a Solak, a quien ya había advertido antes, le pone la pistola en la frente y le dice que se aleje de Zuleyya. Mientras Betul, que ha renunciado al divorcio, hace planes para heredar a Solak, Zuleyya y Hakan están a punto de completar los preparativos finales para la boda. Sin embargo, una llamada telefónica a la mansión en la noche de bodas pondrá todo patas arriba. Zuleyya y Hakan explican su decisión de matrimonio a Fikret. Resolviendo los problemas entre ellos, Zuleyya y Hakan solicitan la fecha de la boda. Fikret, que no sabe que Zuleyya ha hecho las paces con Hakan y no quiere perder el tiempo con el efecto de regresar de entre los muertos, se está preparando para abrir sus sentimientos a Zuleyya, y cuando se entera de que Zuleyya se casará con Hakan, experimenta una gran destrucción.